Muchas veces escuchamos hablar acerca de cargadores solares MPPT o PWM y en esta ocasión les quería comentar un poco en qué se diferencian estos dos tipos de cargadores. Cuando vemos la curva de un panel solar vamos a ver algo así. Acá tenemos corriente, acá tenemos tensión y la tensión va a ir variando en función de qué impedancia tenga el circuito y qué radiación tenga. Acá por ejemplo tenemos 1000W por metro cuadrado, acá tenemos 800W, 600W y 400W y fíjense cómo varía la tensión y la corriente en función de qué impedancia nosotros le presentemos al sistema y la potencia que es el producto de la tensión por la corriente va a tener un punto máximo. En ese punto máximo vamos a tener la corriente de MPPT o la corriente de maximum power y la tensión de máxima potencia. Este es el punto. Este punto va a variar según la cantidad de radiación en donde se ubique y también en función de la temperatura que tengamos. Por eso necesitamos tener alguna forma de controlar esto. Bueno, hay dos maneras. Una es la PWM o Pulse Weight Modulation que es modulación por ancho de pulso y lo que vamos a hacer es como ir prendiendo y apagando los paneles para que controlar la corriente efectiva que va a entrar a la batería. De esa forma vamos a poder controlar. Y la otra es por MPPT. Lo que hace el MPPT es buscar el punto de máxima potencia y luego convertir esa tensión en una tensión adecuada para cargar las baterías independiente de la tensión de los paneles. Entonces, en el que es PWM tenemos que tener una tensión que esté muy cerca de la tensión del banco de baterías. En este caso, por ejemplo, es un banco de 12 volt. Necesitamos tener, supongamos, 15, 16, 17 volt muy cerca. Y todo lo que tengamos por arriba de esta tensión vamos a estar perdiendo porque el sistema lo que va a hacer es trabajar prácticamente con la misma tensión de paneles la tensión del banco de baterías. En cambio, en el sistema MPPT lo que tenemos es que podemos tener una tensión de paneles mucho más grande por ejemplo, o más baja que la tensión del banco de baterías independientemente de la tensión de paneles de la tensión del banco de baterías.